Música Mira el camino por donde tu pasaba El caminito ya estaba solo y triste Y dita mía desde el día que tu te fuiste Tu vieja choza se encuentra solitaria Regresa pronto mi amor, regresa pronto mujer Que guarda en mi corazón un gran querer Regresa pronto mi amor, regresa pronto mujer Que guarda en mi corazón un gran querer Música El arroyo ero donde tu te bañabas Tan cabaloso y ya se esta secando Se ve muy triste este viejo panorama Y hasta las aves de aquí se han alejado Música Regresa pronto mi amor, regresa pronto mujer Que guarda en mi corazón un gran querer Regresa pronto mi amor, regresa pronto mujer Que guarda en mi corazón un gran querer Música Regresa pronto mi amor, regresa pronto mujer Que guarda en mi corazón un gran querer Regresa pronto mi amor, regresa pronto mujer Que guarda en mi corazón un gran querer Música Regresa pronto mi amor, 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 regresa pronto mi amor. Gracias.